Andrés Muñoz, lo que es pa' uno es pa' uno Decepcionado por todo el tiempo que perdí al lado tuyo Saber que fui solo nomás un escalón para llegar Hacia tu meta, ya me digan comunidades Puse a tus comunidades a costa de los demás Y Dios te pague por jugar conmigo Con sufrimiento, golpes y castigo Lo que sembraste en mi alma fue amargura Y en esta vida con un karma lo tienes que pagar Y Dios te pague por jugar conmigo Con sufrimiento, golpes y castigo Yo solo espero con las vueltas de la vida Que tu calma de rodillas y a tenerme quiero ganar Tantos esfuerzos y sacrificios para complacerte Como te quise Que hasta mis sueños, ilusiones hice a un lado y me entregué a los tuyos Pero algo así has de saber Que como yo no hay otro igual Y en esta vida encontraré otra persona Que valore lo que siento y me acepte como soy Que Dios te pague por jugar conmigo Con sufrimiento, golpes y castigo Yo solo espero con las vueltas de la vida Que tu calma de rodillas y a tenerme quiero ganar Que tu calma de rodillas y a tenerme quiero ganar Así es mi gente linda Como les decía, hoy ha sido un día de bendición De paz y bien para todos ustedes La alegría de poder visitar a algunos hermanos enfermos Estar en funeral Y bueno, siempre nos acompaña a todos nuestros hermanos sacerdotes Nuestro botiquín de primeros auxilios Donde tenemos la Santa Unción Aquí visitando otro enfermo más Así que eso a mí me da mucha alegría Y por eso canto y grito y alabo a Dios Así que un abrazo grande Seguiremos en esta hermosa pastoral de nuestra parroquia La pastoral ambiental de catequesis De poder visitar a algunos hermanos enfermos En casa y hospital Los quiero mucho unidos en la oración Y si Dios quiere ya en la noche La Santa Misa Un abrazo Saludos a mi gran tocayo Cantante Andrés Muñoz Su manager Ángelo Buitrago Con ese gran éxito que acabo de pasar Tu karma Ojalá que sigamos apoyando nuestro folclor Bendiciones Claro que sí Nancy Te encomiendo en oración Amén Gracias Solanz Un abrazo Los quiero mucho